Pero, verán que esto era verdad, que cuando suenan los cueros todo el mundo quiere bailar, y el que no vive esa parte no le gusta guarachar. Severino Ramos fue un compositor, pianista, orquestador y arreglista que nació en Matanzas, Cuba, el 1 de junio de 1903. Y está considerado como uno de los grandes músicos cubanos que trabajó en el conjunto sonora matancera y fundó más tarde la sonora cubana. Ya desde niño su pasión fue la música, los músicos y los instrumentos. Su familia, desde sus abuelos, habían tenido que ver con agrupaciones musicales. Severino emigró a La Habana, donde trabajaba como ayudante de sastre, cobrador de seguros, portero de un cabaret, vigilante de comercio o suplente de músicos en teatros, emisoras de radio, y mientras tanto recibía clases del profesor Félix Covarrubias. En 1942 entró a formar parte de la sonora matancera como pianista. Sin embargo, su carácter no iba con el trabajo intenso y nocturno del grupo, así que fue sustituido como pianista y se quedó como arreglista, encargado del repertorio y los ensayos de la banda. Desde ese momento, la sonora matancera comenzó de verdad a tener repercusión y aceptación popular. De hecho, los frutos aportados por Severino Ramos entre 1940 y 1957 son de extraordinario valor, preparando a los cantantes fijos que pasaron por la orquesta en esos años. En 1957 abandonó la agrupación para encargarse de la dirección musical de Radio Progreso, simultaneando esa tarea con la dirección de varios sellos discográficos. Desde prácticamente 1960 dedicó su trabajo a hacer arreglos y formar agrupaciones para acompañar a los cantantes cubanos del momento. Severino Ramos, falleció en La Habana, el 2 de noviembre de 1969. Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De la vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De la vida doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años muchos más Yo no sé si tenga amor la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de ebay Encontrarás el enlace al disco en la descripción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!